Hola, yo soy Hugo y a nombre de código yo te doy la bienvenida. En este video vamos a revisar la sección 16. Primero dirígete a la plataforma. En esta parte puedes ver los objetivos de la lección y un pequeño video resumen. Los objetivos de esta lección son aprender cómo conectarte a servicios externos a través de Google Cook, aprender a enviar un click y detectar una puerta abierta, y aprender a enviar un correo electrónico a través de Google Cook al detectar una puerta abierta. Para comenzar, dar clic en la lección, creación de un webcook. Primero, ¿qué es un webcook? Un webcook es un servicio de internet que se encarga de conectar distintos servicios. Podríamos entenderlo como un servidor que conecta a otros servidores. Aquí podemos ver una pequeña ilustración de qué es. Digamos que un webcook es una parte de un servicio de la nube de Particle que le permite interconectarse fácilmente con los servidores de otro servicio, por ejemplo, Twitter o correo electrónico. Vamos al siguiente tema. El cableado del circuito. Por favor, arma el siguiente circuito. Este circuito ya lo habíamos hecho, y si no me equivoco es el de la sección 11, el de aplicaciones de seguridad, es el sensor de puerta abierta. Se ocupa este circuito porque es uno de los que tiene la menor cantidad de componentes y da una respuesta muy clara. Vamos a continuar. Para el código, copia lo siguiente. Recuerda que en este caso, si ya lo tengo en mi ID, simplemente tengo que encontrarlo. En tu caso, da clic en una nueva aplicación y pega el código que está acá en la sección 16. Yo me dirijo al código llamado sección 16, que es exactamente el mismo que se ve en la plataforma. Ahora voy a explicarlo brevemente. Las primeras instrucciones son las que determinan lo que se van a ocupar. Como puedes observar, se ha copiado simplemente el código del sensor pirólico, el de presencia. Sin embargo, le hemos puesto el sensor de detección de puerta, el sensor magnético. El primer pin, la primera variable lo que dice es PIRPIN va a ser igual a B0. Es decir, nuestro sensor va a estar conectado en D0. Y vamos a manejar el LED que está soldado en D7. En el BOTSETOP, que es la parte del programa que se ejecuta únicamente una vez el principio del programa, se inicia la comunicación serial. Después, se declara el pin del sensor como pin de entrada con resistencia de pull-off y se declara el pin de LED como pin de salida. En el cuerpo del programa, lo que se hace es declarar una variable donde se va a guardar el estado de la lectura, hacer la lectura en el pin donde está conectado el sensor y hacer una comparación. Si se ha detectado que está activado el sensor, es decir, si yo le acerco el imán y me da una señal en LOW, lo que voy a hacer es publicar un evento que se llama Movimiento y va a tener el valor de 1. Después voy a imprimir en mi terminal serial mandado. Voy a esperar 10 segundos a que este mensaje llegue a la... a que este mensaje se quede en el servidor para evitar el D-Bounce como les había comentado y si esto no sucede, si no se detecta si no se detecta ninguna lectura en el sensor, pues simplemente se apaga el led. Ahora voy a continuar con la plataforma. Vamos a cargar este código y vamos a observar la publicación de este evento en la consola. Así que yo en el piso mi botón espero a que se estabilice ya dejo de apagar el led ya está respirando en Siam y ahora presiono el botón Flash. El código ya se ha cargado y ahora me dirijo a la consola de Particle. Aquí en la consola es donde voy a ver los cerrados así que si yo acerco el sensor debo de ver el evento detectado y es lo que sale aquí. Se detectó un evento llamado movimiento y se mandó un valor de 1 para ese evento que es lo que está descrito acá en las instrucciones de la función Particle. En la función Particle es el cliente publico. Aquí. Vamos a continuar con la plataforma. Se va a crear un nuevo webhook. Recuerda que el webhook es este servicio que nos permite interconectar distintas nubes. Ahora, de este lado en la misma página de la consola de Particle yo me voy a integraciones y voy a crear el webhook con toda esta información. Así que le dedico acá a la consola doy clic en integraciones doy clic en nueva integración selecciono webhook doy un nombre de evento que se va a llamar movimiento tiene que ser el mismo del código tengo que proporcionar una URL esta URL tiene que ser la URL pública de un servidor que me permita interactuar con mi nube de botón. en este caso vamos a ocupar FRED recuerda que FRED es Node-RED pero en la nube es un servicio gratuito está limitado en la cantidad de nodos y en la cantidad de tiempo que puede correr continuamente una aplicación en su versión gratuita. Esta dirección está en la documentación de Node-RED aquí una plataforma te explica de dónde sale y en dónde la puedes encontrar. Esta dirección lo que te indica es como la parte de acceso de webhook que ya está preprogramada en Node-RED así que simplemente la copio y la pego acá en la integración. Una parte muy importante de esto es aquí tú tienes que poner tu nombre visual y adicionalmente acá tienes que tener en mente esta ruta porque se tiene que colocar en el resto de tu programa. Así que para continuar yo voy a dirigirme a FRED Inicio la sesión Si no sabes tu nombre de usuario puedes encontrarlo aquí mismo este enlace te lleva a dónde está tu nombre de usuario y aquí está mi nombre de usuario es soporte y un factor este nombre de usuario lo voy a sustituir en esta dirección ya está ahora regreso a la plataforma y veo que debo de colocar una request tipo post en formato json de cualquier dispositivo así que hago un request tipo post en formato json de cualquier dispositivo que tiene ahora continuo y activo estas opciones yo acá expando esto que dice configuraciones avanzadas dejo el default y bueno esto también lo puedo dejar tan fácil es bien importante desactivar este tipo de verificación cifrada y bien aquí voy a crear webbook me dice que tu integración sea hecho con éxito ahora si yo la pruebo dice que se ha mandado un mensaje a un servicio externo de forma satisfactoria así que bien yo continúo y esa es el fin de la lección para el momento yo ya tengo creado mi webbook yo necesito ahora crear el servicio que se comunique con él para ello lo que voy a hacer es crear un nuevo un nuevo flow en prep aquí yo tomo este nodo que es el nodo http para ello inicio mi instancia recuerda que esta es la versión gratuita y que solamente puede correr 24 horas después de las 24 horas continuas lo único que tengo que hacer es regresar aquí y volver a borrar así que voy a cerrar voy a cerrar este este flow que es el de ejemplo borrarlo voy a crear un nuevo flow que le voy a llamar sección 16 sección 3 sección 16 sección 2 voy a agarrar un nodo http lo voy a configurar con el método post y voy a poner esta esta ruta aquí debes tomar en cuenta que la ruta debe ser relativa a API a cual ruta relativa de API a la que está puesta acá entonces la ruta va a ser diagonal public diagonal data por lo que puse doy click en done y ya está finalmente lo único que tengo que hacer es agregarle un nodo de respuesta http esto es con el fin de que no se quede colgado el servidor y me responda algo no hay que hacer mayor configuración yo puedo ocultar esta parte y recibo el click en deploy voy a seguir el tema que es el nodo de book simplemente agrego el meses .pl para observar que es lo que me está llegando aquí no hay forma de errores así que voy a eliminar esto sin ningún problema y agrego el nodo de book para ver que es lo que me está llegando yo activo el deploy lo voy a debug me ingreso y acá simplemente pruebo mi web otra vez de este lado me dice que integración ha mandado el mensaje correctamente y acá yo puedo observar que me ha llegado la información que yo configue en las configuraciones avanzadas me está llegando el nombre del evento el data del evento así la información que contiene ese evento la fecha de publicación y el core ID ahora yo continúo con la plataforma y en este caso yo puedo hacer dos cosas puedo hacer una notificación por correo o una notificación por Twitter en este caso voy a hacer primero la notificación por Twitter ambos programas son muy similares recuerda las primeras lecciones que te comenté que era importante que tuvieras una cuenta de Twitter para realizar estos ejercicios así que aquí yo lo que voy a hacer es agregar un mensaje de Twitter en las funciones perdón en social así que lo que voy a hacer aquí es agregar un nudo de función y le voy a colocar este código aquí lo que estoy haciendo es configurar un tweet este es un ejercicio del curso internet de las cosas para la industria en el que se etiqueta a factor evolución se detectó el evento y aquí me pone el nombre del evento aquí lo único que estoy haciendo es concatenar strings y aquí estoy obteniendo la ruta hacia la variable del evento en la siguiente fecha entonces aquí coloco el nombre del evento y la fecha de publicación que son estas variables nos están llegando el nombre del evento y la fecha de publicación y eso lo mando como mensaje entonces doy click el don aquí le pongo nombre voy al siguiente tema agrego el nudo Twitter y aquí está un nuevo saludo lo coloco a la salida del mensaje de función doy doble click para configurarlo voy a agregar un nuevo set de credenciales y es aquí donde te va a pedir toda esta información el consumer key el consumer secret el access token el access token secret y bueno todo esto tiene que ver con darte de alta como desarrollador de Twitter para darte de alta como desarrollador de Twitter simplemente tienes que entrar al developer Twitter acá inicias sesión y acá para darte de alta vas a seguir un cuestionario vas a poner tu nombre en el usuario de Twitter te va a hacer algunas preguntas respóndelas no te preocupes si es algo raro algunas preguntas son extrañas que piden una extensión como de por qué quieres ser un desarrollador de Twitter para qué lo quieres usar qué vas a hacer con ello tú simplemente dile que es parte de un curso que estás tomando que vas a hacer aplicaciones para probar tus ejercicios etcétera de preferencia pónselo en inglés hace que la respuesta sea más rápida te lo comenté al principio en los primeros videos porque el proceso para darte de alta como desarrollador de Twitter puede tardar entre 3 minutos y 72 horas en mi caso el correo de respuesta me llegó aproximadamente en 3 minutos y tardaron como 15 minutos en darle de alta como desarrollador entonces bueno es importante que lo hayas hecho previamente si no lo has hecho tómate el tiempo ahorita de darte de alta como desarrollador de Twitter en el canal de YouTube de Factor Evolución hay un tutorial sobre cómo darte de alta como desarrollador de Twitter y bueno vamos a regresar a la lección acá lo que tienes que hacer es dar click en tu nombre y en aplicaciones acá vas a crear una nueva aplicación entonces de nuevo te hace varias preguntas para qué es tu aplicación cuál es el nombre de tu aplicación su descripción y te pide mucha información sobre ti proporcional tanto de proporcionar información real de nuevo dile que es para un ejercicio lo respetan mucho ayuda a que te den la respuesta de forma más rápida y bien en mi caso yo ya tengo dado de alta mi aplicación de nuevo te mandan un correo en el que te dicen espere cierto tiempo a que su aplicación haya sido de alta en este caso mi aplicación tardó como unos 8 minutos en darse de alta no fue peculiarmente lento pero igual puede tardar de 1 minuto hasta 72 horas así que de nuevo haz esto con anticipación cuando ya tengo de alta mi aplicación lo que tengo que hacer es hacer clic en detalles en keys and tokens y aquí está la información que te pide el modo de twitter aquí mi twitter id es un huesca al pelo un consumer key la cual por supuesto voy a regenerar después de este curso para que no puedan ustedes tomar la mía luego el api secret key el access token y el access token secret todos estos números no son medidas de seguridad para que nadie pueda abusar de tu cuenta entonces bien yo ya tengo creado mi nuevo twitter yo ya lo tengo configurado regreso a la plataforma y me dice que una vez que ya tengo todo esto configurado lo que tengo que hacer es irme a la ejecución del flow bien una vez que esto haya sido subido lo único que tengo que hacer es pasar el sensor y esperar a que se haya tuiteado desde mi cuenta así que yo ahora me voy a twitter y a mi cuenta esta es mi cuenta estos son mis tweets lo que yo voy a hacer es activar el sensor en este caso ya se ha mandado y yo acá voy a refrescar esperando ver el mensaje que yo he generado con mi API aquí está este es el mensaje que se acaba de generar con este código con este ejercicio dice este es un ejercicio de curso en internet de las cosas para la industria en la que se etiqueta a factor evolución se detectó el movimiento se detectó el evento movimiento en la siguiente fecha 2 de junio de 2019 a las 23 horas bueno obviamente no he configurado el el uso horario para que me salga correctamente pero bueno como pueden observar acá ya es domingo 2 de junio y bueno la hora simplemente tiene que ajustarse con el uso horario no sé que uso horario está ocupando aquí pero si no me equivoco en Ciudad de México estamos en UTC menos 5 horas ahora bien yo regreso a la plataforma aquí ya tengo yo mi Twitter ya he generado todo todo lo que corresponde a este ejercicio observo las aplicaciones industriales es el siguiente tema y bueno es como mover inventarios notificar a los clientes sincronizar bases de datos enviar respuestas a una API etc ahora antes de dar fin de la elección yo me voy a regresar para hacer un ejercicio con correo electrónico y ahora está la notificación por correo yo aquí lo que voy a hacer es este este flow es muy similar aquí voy a ocupar el nodo de función para componer el correo y después voy a ocupar un nodo de correo que vaya a necesitar aquí está el email yo lo configure como Outlook voy a tratar de hacer la explicación con Gmail que es un poco más complicado y bien aquí me voy a copiar esto aquí me voy a hacer un nuevo flow aquí simplemente voy a exportar esto al clipboard me he formateado únicamente este flow exporto al clipboard y ahora lo voy a importar desde el clipboard para generarme un nuevo flow aquí le voy a cambiar el nombre con email y acá con Twitter ahora aquí lo que voy a hacer es cambiar el mensaje de Twitter por componer el correo y voy a cambiar el código y luego lo voy a copiar de acá y lo voy a explicar aquí en Message Topic lo que voy a configurar es Node-Bet dos puntos y el nombre del evento que lo voy a adoptar de copiar después como el asunto y después como como correo como el message.paylook que va a ser el cuerpo del correo le voy a poner ese registro del evento y aquí la variable nombre del evento alas y luego la fecha a la que llegó el evento que son de nuevo esta información lo voy a esconder acá es esta información y esta información le doy clic en Done y ahora cambio el nodo tweet por el nuevo correo y bueno acá lo que voy a hacer es colocar el nodo de email lo voy a hacer para Gmail que es como el más difícil y la mayoría de los correos como correo personal empresarial en este caso el Simbra que tenemos en la oficina o Club Yahoo no son tan complicados como es Gmail entonces aquí en el nodo me dice a mí me lo voy a mandar va a ser hvargas arroba factor punto MX que es mi puesta de trabajo dejo el servidor de Gmail dejo el puerto de Gmail dejo la conexión segura y ocupo bueno hago mi login lo voy a mandar de mi puesta personal a mi cuenta de trabajo le doy clic en Done ahora para que esto funcione hay que hacer varios pasos antes yo acá lo que he hecho es dar clic aquí en cuenta de Google seguridad y casi hasta abajo acceso de apps menos seguras esto hay que permitirlo por defecto por de forma predeterminada está en no no permitir el acceso a aplicaciones menos seguras una vez que has hecho esto yo activé aquí enviar el correo varias veces como 3 o 4 y me mandaba errores y después de unos 5 o 10 minutos de cada vez que me enviaba me llegaban las letras de seguridad a mi a mi correo de Gmail les voy a mostrar los correos este fue uno de los primeros correos de seguridad que mandé y le puse comprobar actividad y le dije si, si fui yo unos minutos después me llegó este otro se lo creo un intento de acceso a tu cuenta comprobar actividad y le volví a poner si, si fui yo después de todo este paso que me tomó aproximadamente media hora fue que yo pude a través de esta conexión mandar correos a mi cuenta entonces aquí les muestro este es el que me acabo de enviar dice se registró el evento movimiento alas y aquí me sale la fecha bueno según el uso de área en el que está configurado esto ya cambió de día pero bueno fue el que me había ajustado así que voy a ver si lo puedo configurar bueno no va por aquí donde encontrar la configuración del uso horario pero este fue el correo que me llegó este fue el primer correo de prueba que pude hacer que me llegó hace unos minutos y bien esta es la configuración a través del correo de gmail o les recuerdo con otros servidores de correo es mucho más fácil porque no hay que hacer esta doble o triple de documentificación a través de a través de lo que es este este servicio de seguridad de Google ahora vamos a regresar a la plataforma yo voy a cerrar todos estos rechazos que ya no ocupo regreso a la plataforma y bueno el nuevo email ya lo ya lo configure este es el de de office aquí hay como una lista de acceso a los servidores más comunes gmail, yahoo algunos live hotmail u otros la ejecución del flow es la misma que la ejecución del ejemplo con twitter aquí hay un ejemplo de como se ve el correo que recibes y bien de nuevo la sección de aplicaciones industriales es la misma que ya habíamos visto como lograr inventarios notificar clientes sincronizar bases de datos enviar respuestas a una afi y este es el final de esta lección integración de un workbook a no un credit no olvides que es importante realizar las evaluaciones de cada una de las secciones es necesario tenerlas todas resueltas y con calificación aprobatoria para tener acceso a la constancia que se te entrega al final del curso espero que este vídeo haya sido tu agrado por tu atención muchísimas gracias gracias